Ok, muy buenos días traders, muy buenos días a todos. Hoy damos inicio a esta nueva sesión del canal en la cual hablaremos como la pantalla lo indica de brokers, hablaremos de plataforma y hablaremos también de capital necesario para hacer day trading. Antes que nada les recomiendo darle suscribir al canal porque vamos a ir subiendo videos de esta sesión y de otras que se abrieran, así que denle suscribir al canal, activen la campanita que está porque de esa forma así no se pierden todas las novedades, así no se pierden los vivos que hacemos todos los días porque operamos en vivo e indirecto todos los días del año, así que así no se pierden todas las novedades del canal. Por favor activen la campanita, denle suscribir y si les gusta el video like y compartan porque esta información que vamos a hacer en esta sesión es única y ya van a ver por qué. En esta sesión vamos a hablar, como dijimos, de brokers, de plataformas, de capital, lo que haremos es, vamos a hablar de cada uno de los brokers en particular. Vamos a tomar un broker, vamos a analizar sus servicios, vamos a ver su web, vamos a ver qué información nos aporta, vamos a ver qué soportes tienen, en qué idiomas tienen soporte, vamos a ver cuáles son sus costos, sus costos por operación, qué mercado te dejan operar, vamos a ver cuáles son sus capitales necesarios, cuál es su apalancamiento o poder de compra que otorgan, vamos a ver todas sus pros y sus contras, vamos a ver cuáles son sus mayores virtudes y cuáles son las cosas que deberían de mejorar. Así que vamos a hacer un análisis muy, muy, muy profundo de cada uno de los brokers que en nuestro caso conocemos. Ahora bien, por favor, en la descripción del video, en los comentarios, perdón, pueden dejar una recomendación para que hablemos de un broker en particular. Así hacemos un análisis, por más que nosotros no los conozcamos, conocemos a muchísimos traders que operan en real, así que podemos pedirle información a ellos, al igual que hablamos con los brokers, pedimos información, que nos manden todo un conjunto de información para luego poder a ustedes darle toda la información necesaria sobre ese broker que necesita que hablemos. Bien, en este caso es una introducción que vamos a hacer a los brokers, pero que es necesaria que lo vean antes de ver los siguientes videos que vamos a ir subiendo toda la semana, uno o dos videos por semana. Por eso, denle suscribir, activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que vamos teniendo en el canal, porque va a ser muchísimas novedades. Y también les recuerdo que hay un mega sorteo que se va a realizar, está en la descripción del video, pueden ver todas las condiciones del mega sorteo que se va a realizar. También tienen nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros, si quieren escribirnos para que hablemos de un broker determinado, o bien lo dejan en el comentario, como ya lo dijimos antes. Vamos a hablar de los brokers. Antes que nada, debemos decir que la información que aquí está contenida, la información de este video, así como también la información de todos los videos que se van a decir, son puramente educacional y de información, y absolutamente nada más que eso. Esto no son videos promocionales, nosotros no cobramos por hacer estos videos, nosotros no cobramos por hablar de un broker, porque vamos a hablar de los contras también, así que, obviamente no podemos pedir a un broker que nos pague, porque nosotros vamos a, si hay algo malo, se lo vamos a decir. No es un video que, en donde nosotros le digamos qué broker tienen que elegir, ¿sí? Porque cada uno debe elegir el broker que mejor se adapte a su forma de operar, ¿ok? Así que tengan en cuenta esto, y tampoco es un video, por más que acá no lo diga, no es un video de crítica, no es un video de para destrozar a un broker, sí, es un video de información tal cual. Aquí la información es puramente educacional, para que ustedes tengan un conjunto completo de toda la información que deben tener de un broker antes de abrir una cuenta, si es que deseen abrir una cuenta el día de mañana. Porque hay mucha información que uno no analiza, y cuando abre con el broker se encuentra con un conjunto de cosas que no era de su interés. Así que, por eso es que vamos a hacer este video, para informar sobre los brokers que nos conocemos, y aquellos que no. Bueno, no vamos a informar antes de hablar por hablar, y así nomás, como hace la mayoría. No, primero vamos a pedir mucha información. Vamos a pedir ejemplos reales de gente que esté trabajando con ellos, y luego vamos a hablar de los brokers que ustedes nos digan. Bien, antes que nada, debemos saber qué es un broker, o mejor dicho, qué debería de ser un broker. Un broker es un intermediario entre nosotros, los traders, las personas que quieran comprar o vender algún instrumento financiero, algún producto financiero, y el mercado. Eso debería de ser un broker, un intermediario entre nosotros y el mercado. Como nosotros no podemos ejecutar al mercado, el broker ejecuta por nosotros las órdenes que le imitamos. Entonces, eso, y digo eso, debería de ser un broker, porque van a ver que hay dos tipos de brokers, y bueno, hay uno que básicamente no ejecuta nuestras órdenes al mercado, sino que lo ejecuta en mesas de negociación. Que esos brokers son los market makers, los deal index, como se suelen conocer, hay dos tipos de brokers, que son los deal index y los no deal index. También hay otro tipo de brokers, pero nos vamos a centrar en estos dos, que son los más comunes. Los deal index son los brokers más conocidos, mejor dicho, son aquellos que tienen mayor publicidad. Son brokers que yo, para hacer day trading, que es lo que hago en acciones americanas, no recomiendo. Pero, si me preguntan para otros mercados, tampoco lo recomiendo. Básicamente, estos brokers, lo que hacen es no acceder al mercado real. Ustedes no envían las órdenes, o sea, el broker no actúa en un intermediario entre ustedes y el mercado. Lo que hace es actuar como un intermediario entre ustedes y una mesa de negociaciones. Es decir, las órdenes que envían no acceden al mercado real, sino que acceden a una mesa de negociación. Una mesa de compra y venta. Es una réplica del mercado. La información igual de compra y venta es una réplica del mercado. No es que van a tener otros precios, no es que van a tener... Sí, pueden tener otros spreads, porque eso depende de los brokers, pero no es que van a tener otros precios. Van a tener los mismos precios, pero son réplicas del mercado, son mesas de negociaciones. No es el mercado real. Esto, debemos decir que lo que genera es un conflicto de intereses, porque no están tan interesados en que nosotros ganemos dinero. Ya que para nosotros ganar dinero, una mesa de negociaciones u otro debe perder dinero. Básicamente, lo que hacen estos brokers, por eso decimos que son los más conocidos, es estar captando... O su interés básico es estar captando clientes constantemente. Por eso decimos que tienen campañas muy agresivas, agresivas en cuanto a que si uno entra al broker y se inscribe... Porque normalmente te piden el mail o te dicen para mandarte información del mercado y nada más. Les van a mandar mail, 10 mail por día, 20 mail por día. Les van a mandar acá. Si ponen el teléfono, les van a llamar a diario. Realmente tienen red social que abran, si ustedes visitan su web, eso queda en el registro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, de la PC. Entonces, cada vez que abran Facebook, Twitter, Instagram o YouTube o cualquier red social, van a aparecer constantemente publicidades de estos brokers. Tienen campañas muy agresivas porque lo que generan es clientes y volumen para las mesas de negociaciones. Estos brokers saben que el 95% o más, para mí es mucho más del 95%, de los que ingresan al mercado pierden su dinero porque ingresan sin capacitaciones. Bueno, básicamente ese conflicto de interés es porque van contra el cliente. ¿Por qué van contra el cliente? Tienen ciertas condiciones que si bien pueden ser atractivas para aquellos que recién inician, porque cuando uno recién inicia en el trading, el dinero es... Bueno, debemos decir que el dinero es una parte fundamental para iniciar y cuando están recién comenzando, bueno, es un problema. Y estos tienen capital mínimos muy bajo, incluso de 100 dólares, algunos 250. O sea, capitales mínimos que son muy, muy, muy bajos, son hasta ridículos. Ridículos porque obviamente es casi imposible tener una rentabilidad con eso. Pero ofrecen apalancamientos muy altos. Entonces, los que ingresan sin capacitación alguna, los videos normalmente muestran cómo lo fácil que es ganar y te muestran cursos de lo fácil que es ganar y cómo hay que apalancarse. Entonces, uno apalanca sus ganancias con 200 o 300, por 200, 300, 400, incluso vista hasta 500. El tema es que en una o dos operaciones pierdes tu capital muy rápido, muy rápido. Y aparte, imagínate que empresas con una cuenta de 100, 150, y ya los costos que tienen, las comisiones por operación, los spread que tienen de compra y venta, te consumen la cuenta en muy poco tiempo. Incluso con micro lotes, si están en Forex, por ejemplo, con micro lotes, terminas perdiendo tu cuenta en segundos nada más. Y repito, la función de estos brokers es captar clientes y llevar liquidez para las mesas de negociaciones que tienen. Porque, repito, sus órdenes no van al mercado, sino van a una mesa de negociación. Luego decíamos que teníamos otro tipo de broker, que son los que recomiendo, que se llaman node del indés. Esto no tienen mesas de operaciones, mesas de negociaciones como tenían los otros, con los dealings index, los market makers. Nuestras órdenes, en este caso, van al mercado. Estos sí actúan como intermediarios entre nosotros y el mercado. Perdón, en este caso no hay conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque si nosotros ganamos dinero, el broker no pierde dinero. Hay alguien que o estará ganando o perdiendo dinero. Porque también es muy común creer que para que nosotros ganemos, otro tiene que estar perdiendo. Pero eso no es real, eso no es cierto. Porque nosotros podemos comprar mil acciones, la acción sube, vendemos las mil y ganamos. ¿Ok? Compramos mil acciones, la acción sube 10 céntimos, la vendemos, ganamos 100 dólares. Entonces quiere decir que otro perdió 100 dólares. No. Porque esa persona a la cual nosotros se la vendimos, puede estar desde mucho antes dentro, o puede estar en short, o puede estar comprando a futuro, o puede estar vendiendo a futuro. No lo sé. Pero no quiere decir que si nosotros ganamos, alguien tiene que perder. ¿Está claro? Pero bueno, vas allá de eso. Estos brokers ejecutan las órdenes al mercado. ¿Ok? Y no hay conflicto de intereses, porque para que nosotros ganemos, no tienen que incurrir en pérdida en sus mesas de operaciones, ni ellos. ¿Ok? Dentro de estos brokers se destacan dos grupos. ¿Ok? Uno son los CSTP, ¿sí? Y el otro son los ICM. ¿Ok? Son medio parecidos. Entre uno y otro no hay tanta diferencia. La diferencia mayor es que los brokers ICM existen diferentes rutas de mercado. ¿Vis? Con los brokers ICM podemos elegir la ruta de mercado con la cual podemos operar. Como hay diferentes ICM o rutas de mercado, compiten entre ellas, entre los costos. ¿Sí? Incluso te pagan porque le agregas liquidez. Y también debemos de tener en cuenta que los spreads de los brokers ICM son mucho más bajos que los STP. Pero cualquiera de estos dos brokers son interesantes o son los recomendados para operar. ¿Sí? Los brokers STP envían nuestras órdenes directas a los principales proveedores de liquidez. ¿Sí? O a las entidades financieras que manejan el mayor volumen. ¿Sí? Envían de ahí directamente las órdenes al mercado. Tienen la pequeña ventaja de que tienen un costo por operación. El costo por operación en realidad es el spread que tiene puede ser un poco más largo porque es la ganancia del broker. Y bueno, al no poder elegir ICM, no podemos agregarle liquidez. En cambio los ICM, como les decíamos, van a ver si ustedes ingresan a los vivos que tenemos diferentes ICM, diferentes rutas de mercado. Y bueno, podemos elegir la ruta para la cual ejecutar nuestras operaciones. Y les repito, ahí por agregar liquidez te pueden pagar y por remover te pueden obviamente cobrar. Algo que vamos a estar viendo muy pronto en el curso de trading que se va a dar gratuito. En una de las sesiones del canal, por eso les digo, suscríbanse por favor. Bueno, estos son los dos tipos de Nodealindex. Después hay otro que es, algunos lo llamarán híbrido. Es una combinación entre estos dos, entre estos dos tipos de Nodealindex. Pero esto es para que tengan una idea de los dos tipos de brokers que existen. Los market makers y los Nodealindex, que son los que tienen ICM, que esto es lo que yo recomiendo. Como desventaja de los brokers ICM, son que las plataformas necesitan datos de mercado para la profundidad. Otra de las ventajas es que nos dan mucha profundidad en el mercado. La profundidad de la acción, en el caso de acciones. Y los brokers ICM tienen la contra de que muchas veces las plataformas son un poco más caras. Porque esta información de mercado hay que pagarla obviamente. También es un problema el tema de encontrar plataformas para operar en demo, para practicar. Sí, son un poco complicados. Estamos trabajando en ellas justamente. Dado que, bueno, los datos de mercado se pagan. Por eso es un poco complicado el tema de encontrar plataformas que sean adecuadas o para hacer demo. Algo que también debemos tener muy en cuenta. Que preguntan normalmente o que comentarios que surgen, sobre todo de los chicos que recién ingresan. O que han tenido una mala experiencia en trading. Que han perdido dinero, sobre todo. Te dicen los brokers son una estafa. Y te lo afirman. Los brokers son una estafa. ¿Por qué? Y porque ellos siempre ganan dinero. No les importa si tú ganas o pierdes. Ellos siempre ganan dinero. No. Cuando no hay conflictos de interés, los brokers no son una estafa. Si bien hay brokers que sí son una estafa, pero vamos a hablar luego. Los brokers, repetimos lo que dijimos al principio. Son intermediarios necesarios para poder operar entre nosotros y el mercado. ¿Sí? Nosotros le enviamos una orden a ellos. Le decimos cómprame Apple a tal precio. Y ellos lo envían al mercado. Con tal y 100 a tal costo. Agregando liquidez, removiendo liquidez. ¿Sí? Ellos son intermediarios. Sin ellos no podríamos operar. ¿Está claro? Pero ellos ganan siempre. Sí. ¿Por qué? Porque son un servicio. Ellos tienen un costo por operación y un spread que te tienen que cobrar. O sea, ellos te tienen que cobrar por operar. ¿Está claro? O hay diferentes formas. O te cobran un costo por operación que sea relativamente alto. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Te cobran 2 dólares cada 1.000 acciones operadas. O un costo por operación físico. Físico. Fijo. O te cobran un muy bajo costo por operación. Casi nulo. Pero te cobran un payout. ¿Qué se llama? Te dan un payout. Digamos que del porcentaje de ganancias te sacan el 10%. Por ponerte un ejemplo. O el 5. Bueno, eso depende del bloque. Pero eso también es muy normal. Es decir, bueno, gané 1.000, pero me dieron solamente 900 porque se quedan con un payout del 10%. ¿Sí? Eso es normal. Bueno, pero es un servicio que les está prestando y necesitan tener ese costo. Yo siempre digo, seguramente que para estar operando quieren internet. ¿Está claro? O sea que pagan internet. Y también tienen luz eléctrica. O sea, pagan luz eléctrica. ¿Estamos? Tenemos eso a básico nada más. ¿Sí? Entonces, si ustedes ganan o pierden al final del día, al final del mes, la luz la vas a tener que pagar. La energía eléctrica, perdón, la vas a tener que pagar. Y el internet lo vas a tener que pagar. Y a ellos no les importa. Pero son necesarios para que nosotros operemos. Son servicios que necesitamos para nosotros operar. Si no lo tendríamos, no podríamos operar. Entonces, le tenemos que pagar. No podemos ir al servicio de internet, al proveedor y decirle, mira, no te voy a pagar porque yo perdí. Es solo una estafa porque yo perdí dinero. No. El broker es lo mismo. Es un servicio. Y claro que es un servicio que se cobra. Y está el servicio. De ahí es que no importa si nosotros ganemos o perdemos. Ellos siempre van a tener rentabilidad. Es cierto. Pero cuando no hay conflicto de interés, los brokers necesitan que ustedes ganen. O quieren que ustedes ganen. Por eso les ponen un riesgo por operación. Por eso les ponen un riesgo diario. Para que no pierdan tanto dinero. ¿Por qué? Porque ellos quieren que ustedes se mantengan en el mercado. Si cobran por operación, van a querer que se mantengan. Para que ustedes, a medida que ganen, van a realizar más operaciones. Entonces van a seguir cobrando. Si ellos cobran un payout o tienen un payout. Bueno, lo que van a querer es que ustedes ganen para cobrar un porcentaje. Porque si pierden, no cobran. ¿Me entienden? Entonces, los brokers son una estafa. Porque nosotros ganemos o perdamos. Ellos cobran siempre. No. No son una estafa por eso. Es cierto que sí hay brokers que son estafas. Y luego vamos a hacer un pequeño video. Al menos yo conozco tres estafas muy, muy... No sé si tan fácil de detectar. Pero son muy conocidas. Vamos a hacer un video con esas tres estafas. Para que no caigan en esas estafas ustedes. Porque ellos sí, ya son una estafa. Pero por otro motivo en particular. No porque ganen o pierdan. Van a cobrar ese dinero. Ahora bien. Otra de las cosas más comunes. Entonces, tienen que saber una realidad. ¿Sí? Quieren o no. Una realidad. Incluso hasta que puede llegar a molestar a los brokers. Lo que voy a decir. Los brokers son vendedores. Cuando ustedes mandan un mail. Cuando ustedes llaman por teléfono. Cuando... Bueno, live chat. Muchos tienen live chat. Cuando ustedes hablan con alguien. Hablan con un asesor. Y este lo que quiere es vender. ¿Está claro? Por tanto, les van a decir que son los mejores brokers. ¿Qué tienen las mejores comisiones? ¿Qué tienen los mejores precios? ¿Qué son los mejores regulados? ¿Qué nunca tuvieron problema? ¿Qué tienen la mejor educación? Eso no importa si son dealing desk o no dealing desk. Todos nos creemos los mejores. ¿Sí? Para vender. Si nosotros necesitamos vender celulares. Tenemos que vender celulares. Vamos a venderlos como que somos los mejores proveedores de celulares. Y eso está claro, ¿no? Por tanto, es muy común cuando ingresan a la sala. O a la comunidad. O que nos manden un mail. Y nos digan, ¿qué broker puedo abrir? ¿Sí? Quieren inmediatamente abrir una cuenta con un broker. El problema de esto es cuando ustedes se comuniquen con un broker. ¿Sí? Esto les va a poner publicidad. Les va a mandar publicidad. Le va a llamar por teléfono. Y van a terminar abriendo una cuenta. ¿Ok? ¿Y qué tiene de malo esto? Es que van a terminar abriendo una cuenta sin siquiera conocer los mercados. Porque si están preguntando... Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿con qué broker puedo abrir? Está claro que no tienen noción de mercado. Porque si tuvieran noción del mercado, ya hubieran buscado esta parte. ¿Estamos? Entonces, estarían abriendo una cuenta sin aún tener capacitación. Y estarían formando parte de ese 95% de que pierda su dinero por no capacitarse en los mercados. ¿Está claro? Y es muy normal que te digan, no, no, no. Yo voy a abrir una cuenta. ¿Sí? Porque me gustó lo que me está diciendo el broker. La verdad es que me gustó. Y como después... Normalmente abrir una cuenta entre que envías el dinero. Se fondea el dinero al broker. El broker fondea después la plataforma. Más o menos dura entre 7 y 10 días hábiles. Algunos más rápidos, son más lentos. Pero depende también de dónde estés, en qué lugar del mundo estés. Pero más o menos... Entonces, no, no, yo ya envío el dinero, pero yo no voy a operar. ¿Sí? Lo voy a dejar abierto simplemente, pero no voy a operar. Primero. Dejarlo abierto es una tentación a operar en cualquier momento, incluso sin estar capacitado. Y segundo. Una vez que abras una cuenta. Te tendrás que adaptar a las condiciones que te ponga el broker luego. ¿Por qué digo esto? Miren. ¿Conoces primero tu forma de operar? ¿Conoces cuál es tu estrategia? Primero, aunque te quede nada. ¿Sabes qué mercados te gustan? ¿Sí? Porque uno me puede ver operar a mí, o a Pablo en el canal, o a los chicos de ICB, o a los futuros que van a estar. Y ya los ve y les gustó. Pero, ¿sabes si ese mercado se adapta a ti? ¿Sabes qué tipo de operaciones y swing o day trading se adaptan a ti? ¿Sabes si mal o largo plazo? ¿Sabes cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu forma de operar? ¿Cuál es tu rango horario para operar? ¿Te gustan las acciones u otro instrumento financiero? Porque uno puede ver las acciones, ay, qué lindo, todo bien, pero después no se adapta. Entonces, ¿te gusta otro instrumento financiero? ¿Sabes cuáles son las herramientas para hacer day trading? Porque no es solamente análisis técnico. Hay otras herramientas que son fundamentales. ¿Sabes cuál es el rango horario en el cual debes operar? Es decir, hay un conjunto de preguntas que debes hacerte antes de abrir un broker. ¿Por qué? Porque si ya abriste una cuenta, luego te tendrás que adaptar a las condiciones. Bueno, a mí no, la verdad es que no me gusta operar acciones. Pero el broker solo me ofrece acciones. No, la verdad es que el mercado de Nisi y Nasdaq no me gusta, pero solo me ofrece Nisi y Nasdaq. O, por ejemplo, mira, he practicado durante 3-4 meses y me he dado cuenta de que las acciones que más adaptan a mi forma de operar son las de mayor precio con mayor spread. ¿Sí? En una volatilidad fuerte. Pero el broker solo me está dando 4 a 1 en capital y mi capital no me resulta. Entonces tengo que ir a otra acción y tengo que adaptarme a otras condiciones y probablemente perdamos dinero porque no se adaptan a nuestras condiciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que adaptarnos a la de ellos y no a ellos a la de nosotros. Eso es muy normal. Entonces, antes de abrir una cuenta, deben hacerse estas preguntas. Deben conocerse. Deben conocer cuál es su forma de operar. Qué acciones, qué mercados, qué instrumentos les gusta. Y luego de conocer todo esto, buscan un broker que se adapte a sus condiciones. Tal vez les convenga a un broker que les dé un alto poder de compra y les cobre un payout. ¿Sí? Les dé un payout. Les cobre un personaje de la ganancia, pero ese alto poder de compra les sirve para operar un determinado rango de acciones que son un poco caras. Porque, no sé, voy a invertir 5.000 dólares. Por poner un ejemplo nada más. Y el broker me da 4 a 1. Quiere decir que tengo 20.000 dólares. Pero con eso no voy a poder operar Apple, Amazon, Google, VA. No sé, no voy a operar ese tipo de acciones. Porque tienen un spread muy alto y el riesgo muy alto. Y también tienen un costo muy alto. El buying power no me estaría dando nunca. Entonces, es preferible un broker que te dé un buying power de 300, 150, 300.000 de volumen. Perdón, de buying power, de poder de compra. Y que te cobre un payout. ¿Sí? ¿Se entiende? Por el contrario, es que te conviene si operas acciones, por ejemplo, como yo. Que son acciones de mucho menor precio y que estén activas al momento. Bueno, me conviene un broker que te dé un poder de compra de 6 a 1, por ejemplo, que no es más normal. Y que te dé el 100%. Y por ahí un poquito, que te cobre un poco más el costo por operación. Sí, pero que me dé el 100%. Porque yo no hago muchas operaciones en el día. Entonces, no me importa que me cobre 2 dólares por operación. ¿Sí? Porque yo hago muchas en el día. En cambio, hay brokers que te cobran 0.20 cada 1.000 acciones operadas. ¿Ok? Pero que, claro, está bueno, pero si haces muchas operaciones. Porque normalmente eso te cobran payout. ¿Ok? Si haces muchas operaciones, si haces 50, 100 operaciones por día. Bueno, tal vez te convenga irte por ese lado de los brokers. Porque si no, imagínate que haces 50, 100 operaciones. O sea, qué normal hacer esa cantidad de acciones. ¿Sí? 50, 100 operaciones por día. Y bueno, si te cobran 2 dólares por operación. Imagínate que estarías pagando más de costo por operación. Más lo que removes y demás que de ganancias. Así que hay que analizar todos esos puntos. ¿Ok? Que los vamos a ayudar a analizar eso. Porque vamos a hablar de cada uno de los brokers en particular. Pero esto lo quería decir. Que antes de abrir con un broker. Por favor, encuentren su forma de operar. Y sepan que mercado de instrumentos financieros les gusta. No se guíen solamente por un video o un curso. O porque un salame esté operando en vivo o en directo. Ahí conozco a ustedes como lo hacemos nosotros. ¿Sí? Sé que es lindo. Sé que es atractivo. Pero deben encontrar algo que se adapte a ustedes. Entonces lo mejor que pueden hacer es practicar. Practicar. Y cuando tengan todas estas preguntas resueltas. Ahí buscan un broker que se adapte a su forma de operar. ¿Ok? Entonces, un consejito. Nada más que les doy. Si les gusta, tomenlo. Y si no les gusta, no lo toman. Es que no pierdan esfuerzo. No pierdan dinero. Pero por sobre todas las cosas. No pierdan tiempo. Que lo no recuperable que tenemos. No pierdan tiempo. Buscando algo que aún no necesitan. No forme parte de este 95%. Aunque para mí es más. De los que ingresan al mercado y pierden su dinero. Por no tener la capacitación antes. Capacitense, por favor. Y después, recién. Pueden operar en real. Y pueden abrir una cuenta. Hay tiempo para todo. Esto es un trabajo como cualquier otro. Esto es una profesión como cualquier profesión. ¿Sí? Uno no sale de la escuela de medicina con una bisturía haciendo operaciones. ¿Ok? Necesita una práctica antes. Bueno, no sales después de hacer un curso. ¿Sí? Hacer operaciones y ganas dinero. Necesita mucha práctica y mucha experiencia. Eso es todo. En esta introducción se le implementa a los brokers. Sepan que vamos a ir subiendo videos de cada broker en particular. De cada plataforma. Vamos a hablar de... En algunos casos los brokers tienen plataformas que son propias. Así que se van a combinar estas cosas. Pero en otros casos son plataformas que se llaman... Blancas. ¿Sí? Como DAS o como Sterling. Que muchos brokers la tienen. Así que vamos a hablar de brokers y plataformas por separado. Vamos también a hacer configuraciones de plataforma. De los codecays. De... Bueno. Generales. Obviamente van la pro-contra de caraboro. Que es... De las ventajas y desventaja. Costos. Poder de compra que te otorgan y demás. Antes que nada. Antes de irme. Por favor. Suscríbanse y activen la campanita. Para de esa forma no perderse de ninguna de las novedades. Recuerden que operamos en vivo. Todos los días. En vivo y en directo. En la sala. Así que. No se pierdan ninguna de esas novedades. Y si les gustó ese video. Y quieren que otros también aprendan. Por favor. Like y compartir. No les cuesta nada. Esto es todo gratuito. Hacemos todo gratuito. Lo único que pedimos es su colaboración. Con el acompañamiento. Para poder seguir creciendo junto. Éxitos a todos. Y nos encontramos en la sala de trading. Todos los días. Y en el próximo video. Sobre brokers y plataformas. Adiós.